Se siguen presentando los hurtos a establecimientos comerciales en Ocaña. Dos mujeres fueron protagonistas de robo en la mañana del miércoles festivo en un almacén del centro de Ocaña. Según manifiesta la propietaria, una de las empleadas se percató que en el vestier estaban guardando en un bolso algunas prendas que habían seleccionado. La trabajadora se dispone a pedirles el morral y a su vez la cantidad de ropa que ya tenían para llevarse. Las mujeres que aparecen en el video, una la primera de blusa rosada y la segunda de blusa roja, se han identificado en varias oportunidades robando en establecimientos comerciales. Los comerciantes ya se muestran cansados con el incremento de los robos, al parecer por personas procedentes de otras ciudades.